Si tienes dificultades para encontrar trabajo, debes pararte y hacer un proceso de autoanálisis. Contemplarte para ver si a lo mejor estás siendo demasiado caprichoso, queriendo el trabajo que tú quieres, en el horario que tú quieres, con el salario que tú quieres y cerca de casa. También debes contemplar si a lo mejor estás molesto, enfadado, decepcionado, porque en la vida tenemos que trabajar y esforzarnos y a veces la vida es dura de verdad. Tienes que resolver todas esas decepciones con trabajos previos, porque todo eso es negatividad que luego emites cuando vas a buscar un nuevo empleo. Una vez que hayas resuelto todos estos conflictos, ahora tu trabajo es encontrar trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Si por lo general trabajas 8 horas al día, ese es el tiempo que debes pasar diariamente buscando trabajo. Durante 8 horas al día, te la pasas enviando los currículum, investigando, viendo oportunidades, yendo a entrevistas, siendo creativo para poder conseguir ese trabajo. Imagina cuántas opciones puedes lograr y descubrir si haces 40 horas a la semana para encontrar tu trabajo. Es muy raro que no encuentres uno. Comienza enviando currículum a aquellos trabajos y empresas en los que te gustaría estar y trabajar. Pero si después de un tiempo no sale nada, abre las posibilidades, sé flexible, busca cualquier opción posible, cualquier trabajo es digno. Y trabajar en algo que no te guste siempre es mucha mejor opción que estar lleno de deudas y de problemas económicos. Así que sé flexible y trabaja duro para encontrar tu trabajo. Puedes hacerlo. Soy Shibagam y gracias por ver Un Paso Más Cada Día.